Los carros que concurren al lugar se dividen. Uno de los ladrones estaría aún adentro y sus cómplices escaparon en otra dirección. De inmediato se montó un importante operativo. Tanto en las inmediaciones como en el mismo recinto afectado. Acá se aprecia como el oficial a cargo es guiado por el guardia hacia los ascensores. La idea, sorprender infragante al malhechor con las manos en la masa. ¿Y esos están con ellos? ¿Y los dos están con ellos? ¿Y los dos están con ellos? ¡Caminando! ¡Ese, ese, ese, ese! Acá se aprecia como los carros que llegaron en cooperación atrapan a los otros presuntos involucrados. Uno de los individuos se resiste. Y a poco metro suyo es capturado su cómplice. ¿Pero qué pasa al interior del banco? Sigilosamente el guardia le indica al subteniente Fernando Arros dónde estaría el antisocial. Párate ahí, párate ahí. Párate ahí. Pásame allá. Pásame allá. Pásame allá, rápido. Pasa. Pásame ahí, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. La mano arriba. La mano arriba. A lado. El sujeto usaba guantes para no dejar huellas del delito No obstante, fue sorprendido Infraganti con las manos en la masa El ladrón es inmediatamente esposado Se trata de un avesado delincuente Carlos Antonio Salinas Salazar, 31 años Tiene antecedentes por falsificación, hurto de especies, hurto simple, hurto falta Robo en bienes nacionales de uso público, robo en lugar no habitado, robo de bicicletas Y porte de elementos para la comisión de delitos ¿En qué manda, flaco? ¿En qué manda? Solo, ninguna de más ¿Estaba roto? Lo que son las coincidencias Y como estaba abierto, qué mejor que entrar Yo que tú, mejor guardo silencio Al hacer una revisión, se denota el paso del huracán Salinas Todo está revuelto Y misteriosamente, faltaban solo los computadores Nos percatamos con una cámara apuntada al techo Inmediatamente subí a verificar qué es lo que pasaba Cuando me doy cuenta, por lo menos, ustedes ven un poco acá Los vidrios rotos, ya en el suelo La dice a él, bajé, bajó él a prender las luces Y ya inmediatamente al encender las luces, se oyó a este personaje dentro del edificio Desconectando computadores y guardándolos dentro del baño A través de este forado ingresaron al banco Y si bien no alcanzaron a robar nada, tenían todo listo para escapar del recinto Con todos los medios de prueba, el detenido es trasladado al carro policial Allí se reencontró con sus supuestos ayudantes Camilo Alexis Vega Ranimán, 20 años Y David Aarón L.R., de solo 14 Estos dos últimos no registraban antecedentes Al menos, hasta este día En su poder, Carabineros encontró un Napoleón Dos ruedas de bicicleta de competición Y otras herramientas destinadas al robo Tras ser formalizados por robo en lugar no habitado Solo Carlos Salinas Salazar Fue dejado en prisión preventiva Mientras dure la investigación de este caso Muchas veces, Carabineros debe buscar a personas perdidas Es el caso de este señor, quien lleva más de 10 horas buscando a su amada esposa ¿Su esposa salió de la casa y se la perdía? Se la perdía ¿Y qué edad tiene ella? 64 años ¿Y ella sufre esta enfermedad? Tiene la memoria que tal ¿Y para dónde cree usted que puede haber ido? ¿Cuál habrá sido el motivo de querer salir? No, que se equivocó también, seguramente Se perdió, ¿no? Porque la otra vez que le pasó conmigo, pero fue más cerca Pero a mí que la han visto por aquí caminando Por el lado de la sesión Llevamos más de 30 minutos Y aún no hay rastros de la esposa de este señor El teme que por su enfermedad pueda sufrir un accidente Romeo se ha comentado ahí, está con el recurrente de nada Manifiesta que su señora es enferma de Alzheimer Salió a caminar Y no la puede encontrar alrededor de la noche de la tarde No hay rastros de la esposa de este señor Carabineros, pide cooperación Para este hombre, su esposa es su única familia Con quien lleva casado más de 50 años Pero el destino siempre los unirá Con la puntiástica Con la esposa de la sucosa de 24 años Con un carrito de Eintería En nombre de Leofina, Ustad O.T.O 5 perfectos sin defecto Ya que aquí está la abuelita Marcos Conmigo Mi gran amor Has sido tú ¿Qué pasó, señora? ¿Qué? Mire, su marido la anda buscando, ¿quiere? Pensaba que usted la andaba engañando. ¿Ah? ¿Para qué engañan a mí? ¿La engaña? ¿La engaña? ¿Eh? ¿Se había perdido, no? Sí, me había perdido. Me había perdido la casa de la extensión en mí. Ya. ¿Esto salía a caminar? Sí, sin aburro en la casa. Incluso sí tenía que ir a comprar, a vender una cosita bastante moneda. ¿Y pudo vender algo, o no? Lo vendí, pero me robaron la plata. ¿Le robaron la plata? Mi tío. ¿Y quién le robó la plata? Pasó eso. Hoy me puse que tenía la mano y le pasaron a mi día y me hace así. Y no sé cómo me dice mi tío. ¿Y cuánta plata tenía? Eh, 3.800. ¿Cuánto? 3.800. 3.800. ¿Y qué se quería comprar con él? Es que con esas platitas que me lo pasaron, se le comía a él, se le pidió al comienzo. ¿A tomarón? ¿Y para hacerle comida para mañana? Sí. Vamos, vamos para su casa. Ya. Está bueno, ya. Como segunda que va a estar con él. ¿Qué? Sí. Aquí están los vecinos. ¿Esto es caballero? Sí. Sí. Aquí está la señora. ¡Apareció! ¡Apareció ya! ¡Vongas a Carmen, nos trae caminando de allá! Venimos de la Guamachuca, tres caminando, señora Carmen. La señora dice que ustedes andaban perdidos, no ellas. ¡Era andaba perdida! ¿Están contentos que ya llevó bien? Sí. Sí, gracias. ¡Métela! ¡Me gusta más para bajar a Jockey! ¡Te queréis! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Azónme el beso! ¡Besos! 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 recibe una llamada que una bodega de pallets se estaría incendiando y podría alcanzar las casas. Me he quemado 40 minutos a una fábrica de pallets. Por peligro de abagación. Por este lado es un poco más tranquilo, pero por el otro lado es más fuerte. ¡Aquí va! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Qué lejos de agua ahí! ¡Ahora vamos a tener! ¡Ah! ¡Ahora vamos a tener! ¡Está vendiendo la ley! ¡Ahora! ¡Aquí va! ¡Te quiero! Los vecinos desesperados intentan ayudar. Poco o nada sirve debido a la magnitud de las llamas. Te ayudo. ¡Esto está el quitério! ¡Esto está el quitério! ¡Esto está el quitério! Los voluntarios trabajan rápidamente para controlar la emergencia. Pero vecinos afirman que no es la primera vez que pasa esto. Es más, anteriormente se quemaron dos casas. Y ahora no están ni siquiera los jodones, están las mamás peleando con ellos. ¡Vamos! ¡Uy, tomar arriba! ¡Uy, tomar ponderos! ¡Aquí, tomar en la porra! ¡Ahora! ¡Ahí, mamá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vente, abajo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, aca! ¡Mamá un poquito! ¡Mamá un poquito! ¡No manzco! ¡No manzco! ¡M SAFALTO TRES CALA! El incendio ha consumido la mayor parte de esta fábrica de palets, pero aunque parezca carbonizado, en cualquier momento pueden reavivarse las llamas. Una vez controlado el incendio, recién aparecen los familiares del propietario de la fábrica de palets. Esto provoca la indignación de los vecinos. ¿Cuántas veces se ha quemado? ¡Nos veces! ¡Nos veces! ¡Nos vemos ahí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No tiene ninguna niña. No tiene arena. No tiene agua. ¡Nos vemos! Se pone ella a salir a quemar y no hay nada quemado para ese lado. A los vecinos de ahí se les quemó todo lo que se quemó. El garfón que se quemó es de aquí. Todo lo que se ha quemado, todo lo que se ha quemado es de este sitio. Y ahí, tres vehículos son. Tres vehículos del dueño de aquí. Marietta está enojada porque pensaba que se le iba a quepar su casa. ¿Por eso? Porque pensaba que se le iba a quepar. Pero usted puede ver, por eso yo quiero que usted también enfoque, qué casa se quemó. Solamente se quemó el sitio. El único perjudicado fue mi primo. ¿Se gusta ver? ¿Se gusta ver qué lo diferenciamos? Primera, a ver. Gracias a los vecinos, un chapacol a otra vez y ahora, y gracias a que llegaron los convenios igual luego. Pero si no le ha sido por los vecinos, lo quemamos. Bueno, es que la otra vez es porque se quema de repente madera. Y dicen, ¡ah, incendio! Si el loco tiene plata para poner casa ya, casa ya, para acá es que la tenga. Nosotros, no, pues, trabajamos como perro, ¿vos cacháis? Trabajador de toda la vida. Y que más encima venga la gente, ¡qué perra, ¿qué te pasa con mi hijo? Loco, la están cagando, la bolsa. No asumen eso. No es el hombre que trabaja para el hombre. ¿Creéis que le tenía algo de seguridad? Casi se quema ya él, solo. Afortunadamente, solo hubo pérdidas materiales. Pero tras esta nueva emergencia y por la presión de los vecinos, el propietario no pudo seguir con su fábrica de pallets. Y ahora, el terreno lo usará como estacionamiento de vehículos. Es la una de la madrugada y Carabineros va en busca de unos sujetos que minutos antes habrían asaltado una farmacia. Hay una información referente a un individuo que efectuó un robo a mano armada en una farmacia en el sector de nosotros. Hay una información bastante fidedigna y segura que los individuos están dentro de una casa celebrando el robo por tanto momento. Concurrimos al lugar a verificar la información y a ver qué es lo que sucede con el máximo de medida de seguridad, con otros, con dos carros de acuerdo. En el sector de 30 de octubre, sector de población, la victoria. Páganalo. Páganalo. Debemos ser en extremos sigilosos. El factor sorpresa es fundamental. Debemos ser programadas. ¡Suscríbete! ¿Y qué andas haciendo acá? Jonathan Antonio González Gamboa de 22 años, quien cuenta con denuncias en su contra por robo con intimidación, consumo y porte de drogas, microtráfico, daños, portar elementos para la comisión de delitos y maltrato de obra a carabineros de servicio. Moisés Mario Iturra Soto, de 34 años, ha sido detenido cuatro veces por microtráfico y hurto. Isaías Antonio Segura González, de 21 años, hasta este día no contaba con antecedentes penales. En medio del allanamiento se encontraron claros indicios del consumo indiscriminado de clorhidrato de cocaína. Ya, celulares, celulares, un montón de celulares, plata, celulares, llámate el aceite. ¿Como? ¿El hermano? ¿El hermano del botón? ¿No? ¿Costramos coca, costramos cuchillas, costramos celulares, plata? ¿Esta casa ahí quién es? ¿Esta señora qué es? ¿No tengo ella? ¿Las personas que se quedaron detenidas, quién son suyos? ¿Quién está con unos puñados de aquí? Yo los saqué. Son parientes, entonces. Esto lo tienen para cocinar. Mira, esto lo tienen para cocinar. Mira, esto lo tienen para cocinar. Mira. Aquí está con los carros afuera. Cuidado con los puñados. Ya. No tenía ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Y esto? Mira, déjala ahí. Déjala ahí. Puro cachuleo va a encontrar ahí. ¿Estos son estoques? Ahí tenían unos estoques. Nunca había visto cachuleo como estos, señora. Un montón de coca. Coca, patrillo, plata, cuchillo. Eso es lo que está metido con la farmacia. Andamos buscando en el momento una plata. Otro cuchillo más. Ah, un falso cuchillo más. ¿Y esto también ya está acá? Sí. Vamos a dejarla en la mesa. Mira, también. Mira. ¿Y el conocimiento de quién es? Es el caja del momento. Caja de armadero. ¿Y estos son puros papelillos? Al parecer, las armas de fuego no estarían en esta casa. ¿Qué? 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 Toma, otro celular. Pero una llamada anónima alerta a carabineros que las armas estarían en la casa de un conocido delincuente del sector. ¿Tienen al veneno para ir a arrestar la casa del veneno? ¿Sí? Sí, sí. Al veneno. Vamos a otro domicilio por información proporcionada nuevamente. Que cercano a donde acabamos de ingresar hay una casa que tiene armamento, armamento de fuego. Por la flagrancia del delito anterior, es necesario buscar el armamento que se encontraría en otro domicilio. ¿Qué casa? ¿Qué casa falta? El barrigo del 4793. ¿Para qué se me buscó por atrás? No sé quién es ese taxi. ¿Qué es esta? Hola, Diego. ¿Qué? En la vía. En la vía. El auto, el auto, el auto, que alguien pide el auto, que alguien pide el auto. Que alguien pide el auto. ¿Quién saliendo de acá? ¡Altale, hermano! ¡Altale, hermano! ¡Altale, hermano! Luego, en alerta máxima, un delincuente huye desesperadamente por los techos, tras ser sorprendido en el antejardín de una casa. ¡Sale! ¡Sale para acá! ¡Sale! ¡Fuera ahí! ¡A la calle! ¡Ándate de mirar!